Bueno, a uno le sorprende que en un juicio por jurado se hable de un abuso, pero según el fiscal de Lucía, que es el fiscal de este caso que se va a tratar, es bastante más común de lo que creíamos. Lo que suele suceder es que la mayoría de los casos de abusos se juzgan en instancia privada, teniendo en cuenta que no se pueden difundir muchos datos, porque la mayoría de los casos de abusos y violaciones ocurren en el seno familiar. Y esto es un tema que tiene que ver con la protección de los derechos de los chicos. Estamos hablando ahora de un caso de una nena de 9 años, un hecho ocurrido en Punta Alta entre los años 2007 y 2012, tratándose también de un caso intrafamiliar y de una menor, es por eso que hay que mantener mucha reserva de los datos. Interviene la Fiscalía de este tipo de delitos en la ciudad de Bahía Blanca. Estuvimos conversando con el fiscal de Lucía. Él asegura que hay varios elementos probatorios contundentes contra el acusado, que es el padrastro de la menor y que espera que el jurado tome en cuenta estos elementos a la hora de evaluar su decisión con respecto al imputado. La acusación es por los derechos que ocurrieron en Punta Alta entre el año 2007, 2008 al 2011. Son abusos que tienen por víctima a una chica que era menor, tenía alrededor de 9 años cuando estos abusos comenzaron, duraron unos 4 años. Y ella, como se le ocurrió en estos casos, 2 o 3 años después, por alguna circunstancia particular, rompió ese silencio que había mantenido y pudo contárselo a algún familiar y de ahí se generó la denuncia. ¿Era convivencia? Había, sí, fue tanto durante, hubo convivencia, como también después, porque básicamente era la pareja de la madre de la chica. En estos casos también es usual, tenemos el testimonio de ella, que obviamente para nosotros es muy convincente, y también de la hermana y del papá, que son las primeras personas que tuvieron contacto con ella y con este relato, y son los que también de alguna manera le dan credibilidad a lo que ella cuenta, y como también siempre suele pasar, tenemos alguna pericia psicológica que nos va a poder seguramente ilustrar sobre las condiciones de la víctima, tanto cuando declaró como actualmente, que entendemos que son todos elementos con los que va a poder contar el jurado para tomar una decisión. El papel de la mamá es algo particular, también usual en este caso en el que se juegan, tal vez, dos intereses, por un lado lo que tiene que ver con su hija, y por otro lado con lo que es su actual pareja. Una relación complicada, distanciada, de la víctima con su madre, es un caso, en ese sentido tiene algunas complejidades también. ¿Pero hay alguna acusación formal contra la madre o no es el caso? No, 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 en este caso no hay ninguna acusación formal de tipo de encubrimiento o de alguna participación, no, en este caso no la hay. Decíamos para que esta persona sea condenada, por lo menos tiene que haber 10 votos afirmativos de los 12 que componen el jurado. Y hablábamos de este caso de una nena, una menor en Punta Alta, ocurrió entre 2007 y 2012. Hoy la víctima tiene 20 años y su testimonio va a ser una de las principales pruebas con las que cuenta el fiscal, además de su hermana, que fue quien la encontró en esa situación, y del padre biológico de esta menor que acompañó todo este proceso de su hija con las denuncias que se hicieron en todo este tiempo. El abusador es la pareja en ese momento de su mamá, así que va a ser muy contundente tanto el testimonio de la chica como el testimonio de la hermana y también del padre que la acompañó. Con el tema está Matías Aguirre. Hola Matías, buenas tardes. ¿Se sabe cuándo empezaría este juicio? Estamos aquí en el quinto piso. Sí, sí, Fabiana, ya ha empezado, ha comenzado hace algunos minutos. Fue el alegato primero del fiscal de Lucía, o por lo menos las primeras declaraciones, y hace tan solo un minuto y medio, dos minutos, acaba de ingresar la víctima, que es el primer testigo, por lo menos, que ha ingresado en este comienzo del juicio. Es uno de los testimonios claves. También va a estar el testimonio, bien como decías vos, del padre y de la hermana. Por lo menos son los más fuertes que ha presentado el fiscal Rodolfo de Lucía. Y por otro lado, también lo que hemos visto mucho y nos ha llamado la atención, hay muchas personas, testigos, que han venido por parte de la defensa del acusado. Sabemos que durante el desarrollo del juicio, a veces la propia defensa va descartando algunos de los testigos que presentan un principio, pero por lo menos por ahora, por lo que se ve en el movimiento del quinto piso, son muchos los que han llegado aquí como testigos de la defensa. Hay que tener en cuenta que es un juicio por jurados, que a pesar de que llama la atención, hablando con el doctor de Lucía, nos decía que no es el primero, que él ya ha tenido por lo menos dos o tres juicios por jurados con tema de abusos y que la doctora Lara, que es la encargada hoy en día de la Fiscalía de Abusos Sexuales, también ha tenido varios juicios por jurados con denuncias de abuso o de acoso, como el que ocurre hoy aquí en este quinto piso del tribunal. Hay que tener en cuenta que, para poder resolverlo positivamente, el doctor de Lucía tiene que contar por lo menos con 10 de los 12 votos del jurado a favor de lo que él solicite como condena. Y por otro lado, si la votación sale 8 a 4, es decir, 8 personas que crean que es culpable y 4 que crean que es inocente, esta persona va a recibir la absolución. Es como se maneja el juicio por jurados en general en todas las condenas, salvo cuando se pide una condena perpetua. ¿El acusado en el día de hoy está presente? ¿El acceso a los medios no se permite por tratarse de una menor? ¿Y se sabe cuánto va a durar este juicio? El juicio es hoy y mañana. El acceso a las cámaras normalmente, cuando están los testimonios, no se permite. Hay algunas cuestiones en cuanto a la edad de la chica, porque era menor cuando sucedieron todas estas cuestiones, pero hoy en día es mayor de edad. Ayer cumplió los 21 años, ayer fue el cumpleaños de la víctima. No damos nombres de la víctima, por supuesto que no, y por otro lado tampoco de la persona acusada por la relación, sabemos que era la pareja de la madre. Bueno, para no dar pistas o tratar de identificar a la víctima, hablábamos hoy de ese tema también con el fiscal de Lucía y preferimos no nombrarlo. Volvemos a nuestro móvil en Tribunales con Matías Aguirre para hablar de este juicio por un abuso ocurrido contra una nena de 9 años en la ciudad de Punta Alta, entre 2007 y 2012, que se está realizando con la modalidad de juicios por jurado. Matías, hace un ratito nos decías que había comenzado el juicio. Bueno, ¿cómo continúa? Fabiana, buenas tardes otra vez. Todavía lleva casi una hora la víctima declarando, fue la primera en pasar y todavía continúa desde que salimos hace aproximadamente una hora, continúa con su declaración. Se sabía que iba a ser la más fuerte, la más contundente, la prueba más concisa que iba a presentar la fiscalía a cargo del doctor Rodolfo de Lucía. Por supuesto, sumado también luego algunos testimonios más y también pericias psicológicas que se hicieron en su momento, en el año 2015, cuando se hace la denuncia. Recordemos, decías vos, entre 2007 y 2011, 2012, fueron los hechos que se denuncian, o supuestamente los hechos que se denuncian. En el 2015, tres años después, luego de una charla con su hermana, esta chica pudo contarle a su papá, apoyada por su hermana, y de ahí hacer la denuncia. La denuncia en su momento que llevó adelante el doctor Del Cero, quien estaba a cargo en ese momento de la Fiscalía de Abusos Sexuales, y que luego por cuestiones de organización terminó tomando el doctor De Lucía, quien hoy lleva a cargo y encabeza la acusación en este juicio, que como decíamos, va a durar hoy y mañana. Después tendrá que el jurado de 12 personas resolver si lo encuentran culpable o no. Volvemos a reiterar que para encontrarlo culpable, mínimamente se necesitan 10 votos. Hay que tener en cuenta que si la votación sale 9 a 3, es decir, que no sale ni 10 a 2, ni 8 a 4, que puede ser condenado o absuelto si sale 9 a 3, se tiene que volver a votar. El jurado se tiene que poner de acuerdo hasta que uno, o por lo menos mínimamente uno, pase de un lado o del otro, que quede o 10 a 2, o 8 a 4. Si esto no se da, si la votación se llega a dar 9 a 3, y no hay manera de cambiarlo, el juicio hay que hacerlo todo de nuevo. Es lo que nos explicaba el doctor De Lucía hoy. Un dato y un detalle a tener en cuenta, porque el hacer el juicio de nuevo es poner otra fecha, llamar de nuevo a todos los testigos, realizar nuevo todo el testimonio, porque tienen que ser 12 personas nuevas, otro jurado distinto, y escuchar lo mismo que en estos momentos están escuchando estas 12 personas, comenzando con el relato de la víctima. La víctima está declarando, decías, hace más de una hora, y el acusado está presente, es decir, la víctima está contando todo lo que pasó delante de su victimario. Tenemos entendido que sí, no tenemos la confirmación oficial, pero tenemos entendido que sí, porque hay que mencionar que llegó libre el acusado a este juicio por jurados, en ningún momento se lo detuvo, por cuestiones de legalidad y por cómo se dio también la investigación del caso, así que teóricamente, por lo que hablábamos hoy temprano en la mañana, tendrían que estar todas las partes durante el juicio.